¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Anunciando con fuerza todos los caminos Que yo mismo haré para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Anunciando con fuerza todos los caminos Que yo mismo haré para mi destino ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No digas quién ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, no digas quién? ¿Quién, quién, 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 quién? Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Su besito como en la marea Su vida te puede matar Mira cómo va gozando Cómo suena el sol de escabel Su besito me va envenenando Y te lleva a este enloquecer No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va a decir adiós No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Suere Escuchalo Escuché este mambo Bien Pero bien sabroso Escuchá su caño Escuchá Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco ¡Eh! Suere No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va a decir adiós No le dejes ir, no le dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Baila, baila! ¡Saberoso! ¡Eh! ¡Baila, Juli! ¡Baila, Juli! ¡Baila, Juli! ¡Y se va, 72! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila, Juli! ¡Se va, 70! ¡OK! ¡Se va, 70! ¡Buena vez más, una vez más! ¡ ono atrás! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Gallando mis sentimientos, amándote para ti No puedo sonreír, tragándome este amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre Lo cantamos todos juntos, dice por lo que yo quiero Por lo que yo quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tiene que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Todos los solteros haciendo palmas, 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 palmas Ya llegó la música que huele Y el sangre de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que huele Somos la yerba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Bailado! Suena, suena Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Maestro Que olvide lo que haya ocurrido Que no te guarde tanto rencor Ya me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que temo tus besos Pero a ella olvidarla no Como dice Como olvidarla Como olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor Como olvidarla Como olvidarla Si ella ha sido todo mi amor Como olvidarla Como olvidarla Si ha dejado muellas en mi corazón Como olvidarla Como olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No, no, no No, no